La verdad que durante todo el mes de noviembre tenemos una cartelera artística, cultural bastante diversa y entretenida. Estamos a puertas también del cierre de años, se nos vienen los cierres de taller y varias actividades de fin de semana. En lo que corresponde a este fin de semana, invitarlos el viernes 6 de noviembre a las 19 horas, tenemos la gala del Club de Hueca Municipal, una agrupación folclórica local, músicos y bailarines, con una presentación denominada desde la Patagonia a la zona central. Así que a las 7 de la tarde, siempre con ingreso liberado, por supuesto, en el Teatro Municipal de Casa Blanca. ¡Gracias!